... Seguimos con la información de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz en el ámbito de la salud, dando respuesta a los vecinos ya desde hace un tiempo. Vamos a hablar con la persona que está a cargo del área de patología mamaria, la doctora María José Longarela. Buen día, ¿qué nos podés contar sobre esto? Bueno, buenos días. Sí, el servicio de patología mamaria ya tiene 7 años en el hospital. Hacemos el control a través del consultorio de patología mamaria que lo hacemos los días lunes aquí en el hospital, así que la gente puede adquirir su turno para hacer el control. Y ahí, bueno, hacemos el examen de la paciente, pedimos los estudios pertinentes que generalmente, además del examen mamario, es una ecografía y una mamografía. Depende, obviamente, también de la edad y sus antecedentes. Y conforme a eso, bueno, vemos el diagnóstico. Acá, en el caso de que hubiera una lesión, se realizan las punciones de esas lesiones y con esa punción tenemos un diagnóstico y ahí se verá luego el seguimiento. Si es un diagnóstico positivo, lo que se realiza después es la cirugía, que hacemos las cirugías aquí en el hospital. Y luego, con ese resultado, se evalúa el mastólogo con el oncólogo, que luego hace el seguimiento. Acá en el hospital sí hacemos los tratamientos de quimioterapia y también el seguimiento de hormonoterapia. Lo único que no se hace en el hospital es la radioterapia, porque eso se hace en centros especializados, que en el país hay aproximadamente 10 centros. Así que, pero sí a los pacientes de acá se los lleva para cumplir el tratamiento. O sea que desde acá, desde el hospital, se le puede hacer un tratamiento completo al paciente que se acerca y se le diagnostica y el caso puede llegar a ser positivo. Para que las mujeres que vean esta nota y los hombres también, para concientizarse también los hombres, porque también tienen que hacerse un control y también concientizar a sus mujeres, ¿ante qué síntomas hay que acercarse o a partir de qué edad es importante venir a hacerse un control? Bien, sí, es importante lo que dijiste, los hombres. En realidad el cáncer de mama en el hombre es un 1% solamente de los cánceres mamarios, pero puede aparecer, es muy raro, pero puede aparecer, esto aparece como igual que en la mujer, a través de un bulto, que se puede palpar y a veces en el hombre no es doloroso, por lo cual no consulta habitualmente, pero sí, la consulta la pueden realizar acá ante la presencia de cualquier nódulo. Y sí, hacemos la prevención ya desde las adolescentes para hacer su examen mamario, evaluar las mamas, evaluar sus axilas para conocerse y en el caso de que pueda aparecer alguna lesión, un nodulito, una manchita, algo que esté torcido, hundido, cambiado de color la mama en algún sector o en todo su aspecto, eso sí que llame la atención y pueda venir a hacerse el control. Como te decía, desde las adolescentes el control mamario es muy importante y en las mujeres al menstruar, después de su menstruación es importante en forma mensual hacer su control y las pacientes que ya no menstruan que una vez al mes también pueden hacer su control con el examen mamario. O sea que es muy importante conocernos el cuerpo como mujeres, ¿no? El hecho de acostumbrarnos como a veces cuando uno va al médico de confianza a aprender a tocarnos para poder aprender las diferencias en nuestro cuerpo. A veces sin querer pasa el tiempo y uno no se toca, no se examina uno mismo y capaz tenemos algo y no nos damos cuenta por no habernos tocado. Exacto, exacto. Por eso es parte de la prevención, ¿sí? Saber, como vos bien decías, conocernos nosotros, hacernos nuestro propio examen mamario y así poder hacer diagnóstico. No obstante, hay muchas lesiones que no se palpan, ¿sí? Y para hacer un diagnóstico precoz se puede ver a veces con un examen mamario normal pero en una ecografía o en una mamografía puede aparecer la lesión. Entonces por eso es muy importante a partir de los 40 años el examen con mamografía en forma anual, ¿sí? Desde los 35 a los 40 años un par de mamografías está bien tener y aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama sí hacerlo 10 años antes. O aquellas en que su familia hay varios integrantes con cáncer de colon, de próstata, de páncreas, de tiroides. Es importante hacer la prevención. Para cerrar entonces a las mujeres de exaltación de la cruz y a los hombres que se acercan al hospital los días lunes a sacar un turno y van a ser atendidos y en todo caso también acompañados con un tratamiento. Sí, sí, en realidad el turno lo pueden sacar en cualquier momento pero los consultorios si son los días lunes, es el consultorio de patología mamaria que la hago yo, los días lunes en la mañana en el hospital y a todos los esperamos. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias.